A mes de la Asociación de la Memoria Social y Democrática quiere ser un instrumento para dar a conocer la verdadera historia de España. Hoy, dentro de esa verdadera historia, vamos a presentar el 11M, la novela gráfica. Ahora, intervendrán Pilar Manjón, que ha hecho el prólogo y que todos conocéis. Pilar, déjame, déjanos saludarte y acompañarte con unos versos de Miguel Hernández. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos. Y siento más tu muerte que mi vida. Pilar, nuestro, mi reconocimiento por lo que estás haciendo. Por ser una madre, por ser de comisiones obreras, una madre que asesinaron a tu hijo y que continúas luchando. Lo primero que hice, que lo hablé con ellos, fue decir, bueno, pues con la parte de guión que tengo, hago un storyboard, o sea, un storyboard es con muñequitos muy simple, le pico todos los textos de manera que podamos reunirnos, sentarnos, hablar sobre lo que se va viendo de la historia para poder ajustarlo a lo que ha dicho tanto Pepe como Toni, de ajustarse a la realidad, de ser lo más neutros posible, por mucho que haya algo de ficción, no oírse demasiado, sino ajustarse a las notas y conversaciones que tuvieron con toda la gente que estuvo involucrada en todos los hechos, y ajustarse a la narración a todo esto, de manera que cogiera un ritmo donde se pudiera explicar sin cargar ni a la parte morbosa ni... O sea, sí, simplificando, siendo lo más realistas posibles, intentando, por mi parte, no cargar las tintas ni por un lado ni por el otro, sino hacerlo lo más limpio, realista y lo más exacto posible. Entonces, claro, para poder entrar otra vez allí, aparte de la documentación que me pasaron ellos, que fue mucha, sí, empecé a buscar más documentación por mi cuenta, porque, claro, del 11M yo sabía lo que sabía la mayoría, que había oído telediarios y ciertas noticias, pero, claro, hay muchas cosas que yo no sabía. Y entonces, al leer el guión, aprendí cosas que no sabía y busqué más documentación para informarme de todo aquello. Ante todo, hola, gracias por estar aquí con nosotros, a todos y a todas, y, bien, deciros, siguiendo un poco con lo que decía Pepe, los agradecimientos son extensibles a todas las personas que han colaborado en este libro, pero yo quería explicaros un par de cosas que tienen que ver con el origen del libro, que siempre es interesante saberlo. Este libro parte de un encargo por parte de una editorial, que es Panini. En ese encargo, digamos, de alguna manera está implícito. Ese encargo se hace justamente durante el final del juicio, que tuvo lugar en el año 2007 por el 11M, y antes de que se conociera la sentencia. Bueno, esta página, creo que es de las, gráficamente, de las más logradas, también fue una de las propuestas que hicimos en principio de alternativa para la portada. Pasamos hacia atrás. Estas fueron las propuestas. Y luego, evidentemente, la portada tenía una primera idea, que era la de la pancarta, como mensaje que queríamos que quedara, que se lanzara. Y, aparte de ello, pues, entonces, hay que tener cuenta que la labor, lo que decía Joan, ahora lo repasaremos, hay un trabajo, es decir, primero hubo el guión, lo digo para evitar que se nos haga a veces la pregunta, ¿qué es primero el guión o el dibujo? Primero, evidentemente, hay la idea, lo que quieres narrar, hubo el guión. Una vez avanzado ese, que estaba bastante avanzado, había una segunda labor de discusión, fue un trabajo muy en equipo, creo que es importante destacarlo, porque una vez realizado, Joan nos planteaba en ese storyboard la narración ya cómo salía, más o menos, cómo quedaba esto. Esto, en realidad, pues, la veis, es cuatro garabatos, pero esos cuatro garabatos ya es lo que se verá, y nosotros ya vemos ahí lo que se va a ver. Es decir, ya sabemos, y además hay el texto, con lo cual ya sabemos si el texto sobra, si no sobra. Aunque os parezca mentira, a mí me llamaba la atención oírlo en boca de ellos, ¿no? Es la primera vez que se hace en Madrid, ¿no?, cuando los hechos ocurrieron en Madrid. Pero es que, claro, es que en Madrid hay muchas ganas de pasar páginas sobre los onces y sobre las emes. Y somos testigos incómodos de no sabemos qué, porque aún no sabemos qué es lo que hemos hecho, pero somos testigos incómodos de no sabemos qué, de que se hayan perdido unas elecciones, unas elecciones en las cuales nosotros estábamos buscando a nuestros hijos asesinados, o curando a nuestros heridos. En fin, no sabemos cuál es la causa que tenemos que pagar, ¿no? Únicamente deciros dos cosas más. Merece la pena leer el libro, no olvidar lo que pasó el 11 de marzo, tampoco olvidar por qué pasó, no olvidar quién lo hizo, página 176 de la sentencia, un grupo yihadista. Bueno, como han contado Pepe, Joan y Toni, en principio, bueno, la primera vez que aparecen por la asociación, aparecen con la idea, con la idea de hacer un cómic, cosa que a mí, en principio, pues, es un… Yo recordaba, y lo pongo en el prólogo, ¿no?, pues, Mafalda y poco más conocía yo del cómic, los tebeos de mis hijos y esas cosas, ¿no? Bueno, y en principio, el compromiso fue que sí, que yo me comprometí a hacer el prólogo, pero bueno, que yo quería ver qué se iba a contar en ese cómic, porque, bueno, porque todos vosotros, los que estáis en la sala, a nadie se nos escapa que no es fácil prologar algo sin haberlo leído, ¿no?, pues, entrar en esa famosa teoría conspiranoica, que nos pongamos aquí todos enloquecidos a buscar los asesinos o a buscar el titadín con cordón detonante, y entonces yo primero aseguré que quería conocer qué se iba a contar, ¿no? Pero bueno, voy a empezar por el principio. Esa fue la primera visita, pero antes, oye, de Aderme me presentaba con un poema de la elegía de Miguel Hernández, ¿no? Yo mirando la sala y viendo a víctimas que hay sentadas, os digo una cosa, ¿no? Con la parte de la elegía de Miguel Hernández, con la que nos quedaríamos, sería con la otra parte, sea que dice que quiero arrancar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Pero los que estamos sentados en esta sala, y aquel día nos dieron el estigma de convertirnos en víctimas de terrorismo, sabemos que han pasado cinco años, ocho meses y seis días, y lo de desamordazarlos y regresarlos es ya… En nuestros corazones sigue vivo, pero ya sabemos que es un poco difícil. Bien, por seguir con el hilo del prólogo, yo voy recibiendo, me imagino, que los dibujos que se van haciendo, hasta que de repente ya aparece la novela gráfica con alguna de las páginas ya dibujadas a todo color. Cuando leí y leí, bueno, pues, los hechos probados de la sentencia y después haría un apunte sobre los hechos probados de la sentencia, recordé que el día 31 de octubre del 2007, día en que se lee la sentencia de la Audiencia Nacional, a mí se me hicieron muchos nudos por todas partes, incluidos en las tripas, y había que deshacer los nudos e intentar tragar el sapo que esta justicia democrática en la que habíamos creído,